Hola, ¿qué tal amigos de la heralda de Chepa? Nos encontramos con la directora del Instituto del Deporte, Tania Valeria Roble. Bueno, directora, se acaba de la insaculación de conocer al jurado que será el responsable del premio estatal del Deporte, de escoger a los ganadores. Así es, como cada año, pues hacemos cumplir esta convocatoria que viene directamente a la Comisión Nacional del Deporte para premiar lo mejor del deporte en todos los estados a través de los institutos del deporte. Y pues bueno, totalmente transparente, totalmente apegado a esta convocatoria. Ya se eligió al jurado, se dará a conocer ya en boletín para que todos tengan conocimiento de quiénes son. Y pues esperar. Ellos tienen una gran responsabilidad bajo sus hombros de elegir lo mejor que tenemos en nuestro estado. Una tarea también complicada porque este año tuvimos mejores resultados en la Olimpíada Nacional. Nuevos talentos que están sacando medallas de oro, que están poniendo en alto el nombre de Chiapas. Y pues va a estar reñida esta competencia, invitar a todos los atletas, entrenadores y aquellos que fomentan el deporte pues a presentar su currículo y a presentar sus papeles para que puedan entrar a este certamen. ¿Cuándo será el día que se conocerá a los ganadores? ¿Qué fecha se va a llevar a cabo? En octubre. Esperamos a finales de octubre ya tener los resultados porque el premio se entrega el día 20 de noviembre. Lo entrega el gobernador, que ese también es un incentivo para los, las ganadoras, porque hasta cinco pueden resultar ganadoras de este premio. Y pues eso también habla de que se le está dando el impulso al deporte, que queremos que los demás conozcan quiénes son estos talentos que tenemos en el estado para que sea motivación para las nuevas generaciones de que se puede que Chiapas esté sacando la casta y que está poniendo en alto el nombre, hacer retumbar el nombre de Chiapas en todos los rincones del país y no solamente en el país, del mundo. Chiapas